Ya se realizó el sorteo de la Liga con CACAF 2022 y por eso hoy vengo a repasar cómo quedaron los enfrentamientos en esta última edición del torneo. El día de ayer en la ciudad de Miami se realizó este sorteo que el día de ayer yo les hice una previa con mi propio sorteo que de hecho un par de enfrentamientos al final terminaron sucediendo en el sorteo real pero bueno ya tenemos los enfrentamientos tanto de la ronda previa como algunos ya de los octavos de final y conocemos el camino que tienen los 22 equipos para alcanzar la final de esta Liga con CACAF 2022 y vamos a repasar cómo fue el resultado. Iniciamos con el sorteo de la ronda preliminar que ya pueden observar los resultados en pantalla. La ronda previa número 1 será entre Platense de El Salvador y el Verdes de Belice. Ronda previa número 2 entre Costa Rica 3 y el Águila de El Salvador. Costa Rica 3 que puede ser el Alajuelense o el Zapriza. En caso de que el campeón del torneo tico sea el Alajuelense o el Herediano entonces Costa Rica 3 sería el Zapriza. Mientras que si el Zapriza o Cartaginés es el campeón del torneo entonces Liga Deportiva Alajuelense sería Costa Rica 3. Son las únicas dos opciones. Ronda previa número 3 el Real España Hondureño frente al Real Estelí de Nicaragua. En la ronda previa número 4 el Sporting San Miguelito de Panamá frente al Malacateco de Guatemala. En la ronda previa número 5 el Pacific FC de Canadá frente al Waterhouse de Jamaica. Mientras que en la ronda previa número 6 tenemos al Municipal frente al Atlético Vega Real. Guatemala frente a República Dominicana. Esta ronda previa que tendrá sus partidos de ida entre el 26 y el 28 de julio. Mientras que la vuelta será entre el 2 y el 4 de agosto. Y para ejemplificar ya con los equipos. La ida se va a jugar en los estadios del Verdes, Águila, Real Estelí, Malacateco, Waterhouse y Atlético Vega Real. Mientras que la vuelta será en los estadios del Platense, del equipo de Costa Rica, del Real España, del Sporting San Miguelito, del Pacific y también del Municipal. Y como ya ustedes saben, los 6 equipos ganadores de estas 6 rondas preliminares avanzan a los octavos de final en donde los esperan los otros 10 equipos que ya estaban sembrados en esta ronda. Y se forman, como les digo, estos octavos de final que también se dio el sorteo el día de ayer. Y que ya pueden ver el resultado en pantalla y empezamos a repasar. Observamos ahí al Tauro de Panamá, al Tauro FC que va a esperar al ganador entre el Sporting San Miguelito y el Malacateco. Luego tenemos una llave ya definida entre el Motagua hondureño y el Cibao de República Dominicana. Continuamos con el Olimpia hondureño que va a esperar al ganador de la ronda previa entre el Municipal y el Atlético Vega Real. Mientras que ese lado izquierdo del cuadro se cierra con otra llave que ya está definida entre el Dirian Heim de Nicaragua y el Comunicaciones de Guatemala. Y en el lado derecho del cuadro aparece Costa Rica 1 que puede ser ocupado por Alajuelense o por el Herediano. Si el campeón en Costa Rica es el Alajuelense entonces serían ellos Costa Rica 1. Mientras que si el campeón es Herediano, Zapriza o Cartaginés entonces sería el Herediano el que ocupe este puesto de Costa Rica número 1. Que va a esperar al rival del que gane la ronda previa entre el Pacific y el Waterhouse. Luego tenemos a Costa Rica 2 que puede ser ocupado por cualquiera de los cuatro equipos que siguen con vida en la liga costarricense. Herediano, Alajuelense, Zapriza o Cartaginés. En caso de que Zapriza sea el campeón serían ellos. En caso de que sea Cartaginés el campeón sería entonces el Cartaginés Costa Rica 2. Si el que queda campeón es el Herediano Costa Rica 2 sería el Alajuelense. Y si el que queda campeón es Alajuelense entonces Costa Rica 2 sería ocupado por el Club Esporte Herediano. Así que este cupo podría ser cualquiera de los cuatro que va a esperar rival entre la ronda previa de Real España y Real Esteli. Luego tenemos a la Alianza Panameño que esperará rival entre Costa Rica 3 que ya lo comentamos previamente y el Águila. Y luego tenemos también en la última ronda o en la última llave de los octavos de final al otro alianza. A la Alianza de El Salvador que esperará su rival entre el Platense y también el Verdes. Y también para recordar los partidos de ida en esta ronda de octavos de final se van a disputar entre el 16 y el 18 de agosto. Mientras que la vuelta será entre el 23 y el 25 de ese mismo mes de agosto. Y ahora también para ejemplificar cuáles serán los que abran en casa. En esa primera llave el que avance entre Sporting San Miguelito y Malacateco va a abrir la serie en casa. También el Cibao abrirá la serie en casa. El que avance entre Municipal y Atlético Vega Real. También el Comunicaciones va a empezar esta serie de octavos de final en casa. El que avance entre el Pacific y el Waterhouse. El que avance entre Real España y Real Estelí. El que avance entre Costa Rica 3 y el Águila. Y también el que avance entre el Platense y el Verdes. Mientras que los partidos de vuelta serán en las casas del Tauro, Motagua, Olimpia, Dirian Hen, Costa Rica 1, Costa Rica 2, Alianza Panameño y Alianza Salvadoreño. Y con los cuartos de final el que cierra en casa en esas llaves será de los que vengan de las llaves de octavos de final que son números impares. Es decir, en cuartos de final cierran en casa los que avancen de las llaves del Tauro, del Olimpia, de Costa Rica 1 y de la Alianza Panameño. Mientras que para las semifinales y la final las localías se van a definir con el rendimiento de los equipos a lo largo del torneo. Basado en victorias, empates y si hace falta en diferencia de goles. Y para darles mis primeras impresiones sobre el resultado del sorteo, me parece que inicia el torneo un poco frío. Porque no hay enfrentamientos realmente duros, realmente llamativos como si ha habido en el pasado. Que ya incluso desde la ronda previa había partidos que uno decía estos perfectamente pueden darse en cuartos de final o en las semifinales. O perfectamente en una final. Me parece que en esta ocasión pues hicieron falta esos enfrentamientos. No sé si también se da por el hecho de que hay bastantes equipos debutantes en esta última edición de la Liga con Kakáfi. Tal vez eso hace que no haya tantas posibilidades de que se den enfrentamientos tan fuertes al inicio del torneo. Y regreso aquí al cuadro para comentarles también otro asunto. Y es que pueden observar que los tres equipos provenientes de Guatemala están en el lado izquierdo del cuadro. Municipal, Comunicaciones y el Malacateco en el lado derecho del cuadro. Van a estar los tres costarricenses, Costa Rica 1, 2 y 3. Y también están los tres equipos salvadoreños. El Alianza, el Platense y el Águila. Y también si me pongo a observar los duelos que ya están definidos. Pues realmente el que me parece más llamativo de momento es ese de los octavos de final entre el Dirian Hain. Y el Comunicaciones que no necesariamente es una llave que esté peleada. Porque me parece que ahí va a tener que remar contracorriente el equipo nicaragüense frente al actual campeón. Pero por eso mismo les decía, no hay duelos tan atractivos. Y me parece que aún así, de los que provengan en la ronda previa a los octavos de final. No veo ningún duelo que vaya a ser tan interesante a inicios. O al menos de momento no lo parece. Que los duelos más fuertes van a empezar a partir de los cuartos de final. En donde ya se podrían enfrentar los contendientes al título. Que aquí no quiero que se malinterprete decir que no pueden haber sorpresas. Perfectamente se pueden dar. Ya conocemos en la Liga con Kaká otras ocasiones en donde se han dado. Nada más que me refiero a, hablando de partidos llamativos de los equipos más grandes de Centroamérica. De momento no se dan ni en la ronda previa ni en los octavos de final. Tal vez únicamente en caso de que Municipal avance a octavos de final. Ese duelo entre Olimpia y Municipal. Y también si Real España avanza a los octavos. Y Costa Rica 2 es alguno de los grandes del país centroamericano. Entonces tal vez esos dos duelos podrían ser los más interesantes en las primeras dos rondas. Pero igual habrá que esperar si terminan sucediendo. Y de momento como les estaba diciendo. Si me parece que el torneo empieza un poco frío. Y esperemos que se den sorpresas para calentar. Y que poco a poco avanzando las rondas. Se vayan dando enfrentamientos ya entre los equipos que estén peleando el título de esta última Liga con Kaká. Pero quiero conocer sus opiniones de cómo les quedó el sorteo a ustedes. A sus aficionados de cada uno de estos equipos. Cómo les pareció. Si les gustó el sorteo. Si no les gustó. Qué otros duelos les hubiera gustado ver. O ahora viendo ya cómo está el resultado del cuadro. Cuáles son los equipos que les parecen favoritos para alcanzar la final. Y que se disputen el título de esta edición 2022. Entonces todo eso déjenlo en los comentarios. Si les gustó este video por favor dejen un like. Suscríbanse si no se quieren perder ningún detalle de este torneo. Porque en cada una de las rondas estaré hablando con detalle de lo que sucede. Entonces estén suscritos a este canal. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en la próxima.